¡Hola gente linda! Me presento, mi nombre es Camila, más conocida como Sati Bandegraun, soy de Arica y esta es mi cápsula individual. ¿Por qué considero importante la lectoescritura? Para empezar es algo muy básico que necesitamos para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, tanto para leer una señalética en la calle, comprar algo que queramos, que necesitemos, tomar un colectivo, algo súper simple, hasta para lo más mínimo necesitamos tener un mínimo conocimiento sobre la lectura y la escritura y esto necesitamos incorporarlo en nuestra vida desde que somos muy pequeñitos, como aproximadamente según la ley del Estado, entre los 6 y 7 años una persona ya debería estar leyendo y escribiendo, claramente en sus primeros pasos dentro de este mundo gramatical tan loco y tan amplio. Considero que si una persona sabe leer y escribir, dentro de los BROS está que esta persona puede manejar su propio dinero, también puede informarse y comunicarse de mejor manera. También existe la posibilidad de que esta persona pueda acceder tanto a educación formal como a educación informal, que es la que se está viviendo en estos momentos en modo pandemia. Las personas están educando en sus hogares, aquí nadie les está pasando lista, no es algo obligatorio, pero los establecimientos educacionales están intentando que las personas puedan seguir esta línea educacional en sus casas como si fuera la de la escuela. Y yo creo que eso igual no es correcto, ya que no es igual y que en casa se enseña de distintas formas. La idea también de esto es que los papás se motiven en cuanto a lo que es trabajar junto a su hijo y poder enseñarle de forma didáctica, lúdica, ya que la ocupación principal de los niños es el juego. Así que nuestros niños, niñas y niñas van a aprender siempre más fácil y más rápido a través de este. Una persona que sabe leer simplemente puede ver el mundo de una forma más fácil, más linda y comprenderlo de mejor manera. Una persona que no sabe leer simplemente tiene falta de herramienta para poder desenvolverse en su día a día, en las actividades que debe realizar diariamente y dentro de los distintos contextos en los que las personas participamos siempre. En cuanto a mí, mi lectura es constante, ya que yo estudio y también tengo una hija que estudia. Por ende, nuestra lectura es bastante regular. En cuanto a mi ortografía, aún tengo algunas fallas. Y en cuanto a mi redacción, yo creo que no es tan buena, sinceramente. Yo, personalmente, creo que la lectura sin parte es la educación curricular de una forma desagradable para las personas. Cosa que cuando a uno le mandan a leer un libro, para la persona es como pucha, me mandaron a leer un libro, tengo que leer un libro este mes, no, este mes tengo que leer dos libros, pucha, qué lata. La idea de la lectura que se implante en nuestros establecimientos educacionales sea de una forma grata, que sea cómoda para las personas y que quizás ellos también puedan influir en las decisiones de qué es lo que leen. Que a lo mejor no se implante como un libro mensual obligatorio, porque cumple con los requisitos que pide la ley que tiene que aprender una persona a tal fecha, a tal edad, a tal grado. Sino que puede relacionarse también con lo que a la persona le guste. Si los niños quieren leer libros con más dibujitos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle la posibilidad de que lo haga? Si a un adolescente le gusta leer un cómics, por ejemplo, ¿por qué no darle la posibilidad de que lo haga? Si al fin y al cabo está leyendo, está trabajando sus funciones cognitivas, su atención, está manteniendo el foco. La persona cuando lee algo que le interesa mantiene un foco de atención mucho más largo porque cuando es algo que no le gusta, de hecho, ni siquiera puede comprender bien cuando lee algo que no le gusta. Entonces la idea es hacer grata esta experiencia para las personas desde que son chiquitos y comienzan a leer. Podría ser que se entreguen la lectura de una manera más didáctica para que enganche más con los pequeños y cuando ya van creciendo, dale más opciones en la carta de libros que puedan leer. Dale una opción de cada género, un libro de música, un libro de cómics, un libro de historia, un libro de ciencia. Dale una opción más amplia para que ellos puedan escoger qué es lo que les interesa leer y puedan tener así una mejor comprensión lectora, más motivación para poder hacerlo y mantengan un foco de atención mucho más amplio cuando se les pide leer y se les evalúa por eso. Eso pienso yo de la lectoescritura y como mujer en el hip hop también es algo que practico mucho, además de que también soy estudiante y trabajo como profesora en una escuela de hip hop. Por ende, también le replico a mis alumnos que la lectura y la escritura y también escuchar es súper importante para poder ampliar nuestro vocabulario y manejarnos de mejor manera dentro de todo lo que hacemos a la vida diaria. Así que eso chiquillos, espero que les haya gustado mi cápsula, explicando un poquito más por qué es tan importante fomentar a nuestros niños desde muy pequeñitos a que ellos puedan leer, familiarizarse con las letras, con los números y siempre inculcarles tener libro en la casa, siempre acercarlo más hacia la lectoescritura ya que esto nos va a servir para toda la vida.